Música 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 Señoras y señores Como bailantes ya pasaremos Con esa elegancia, esa carisma A sabón y chupo cóndor La presencia de Machenzi Machacuay Capsha Ángela Timba Galeno Yasmín Vázquez Ortega María Estela Antelete Grijalva Mariana Anto Marcelo Sarita Kikia Castañeda Mara Noelia Guaynate Inche Mireia Inche Cabarro Rosimela Landa Odofre Javier Machacuay Vázquez Quilena Machacuay Vázquez Milagros Inche Delgadillo Katalin Inche Kikia María Jesús Inche Arzapalo Chantí Inche Arzapalo Y yo la purísima Y demostrando con cargo y elegancia de balones Ahí está el gran concurso de Guaynate Desde la hermosa tierra del Carbobayo Bailando y danzando a más de 4.125 metros sobre el nivel del mar Disfrutando de este hermoso día Junto a quienes integran el grupo de danzando de balones Y allí está Alexander Gregorio Miranda Emery Quiste Cayupe Señoras y señores El gran concurso de Guaynate Es el gran concurso de Guaynate Es el gran concurso de Guaynate Es el gran concurso de Guaynate Y danzando está José Quique Aventosilla Martín Zabuco Cayupe Junio Rubarangas Garguas Antoni Inche Navarro Dami Machacuay Camcha Alegría, alegría Momentos inolvidables Desde la plaza de Carbuamayo Y que rico se baila, si o no Joel John Guaynate Inche Steven Chattas Inche Michael Condor de Endosilla Y nuestros amigos Jorge Ahí en sus ubicaciones también Disfrutando Gozando de esa bonita celebración Zapateadito, zapateadito Y este es el cargo a Guaynate Dejamín Herrera Huaynate Jefferson David Inche Ruiz Genevi Inche Carguas Gerson Inche Quiquea Cristian Guaranga Paucar Y como le pican los pies Al maestro Gerson Condor ¡Firi! Raúl ¡Firi! 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 Firi! ¡Firi! 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 Bienito Señoras y Señores Ese beso volado fue para Teversi Así se vaya en Caruamayo Cada 29 de agosto Cosecadas y señores Gracias a nuestros hermanos de San Pedro de Cajas Presente también Y es el país de los cargos de los arreglados El gran cachimbozo presente Disfrutando De esta gran celebración ¡Baboliz Inche! ¿Ahora qué dirá Lloy Guaynati? ¡Boliz Inche! ¡Boliz Inche! ¡Boliz Inche! ¡Boliz Inche! La unión de la familia logra grandes cosas y eso queda demostrado con la unión de los hermanos Inche, la familia Navarro. En el concurso, el sexto apu, Francisco Inche, gana y esposa, Jacinta Navarro del Gavino, en hijos. Acompaña la riqueza folclóica internacional, amantes del folclor. Y a propósito, todos los hermanos Inche, hijos de los reciclatoritos, tienen igualita la cara. Ibanitos. Yo también tiene Ibanitos en la cara. Nuestros amigos de Filmaciones A1, trabajando en esta tarde maravillosa. La gente de Hubbard Producciones. Muchas gracias a la gente de Hubbard Producciones. Y a todas las productoras que en primera fila están presentes. Radio La Nueva Zona. Radio Estudio Superá. Radio y Televisión Torcan Will. Y a todos nosotros también, desde muy temprano, nuestros amigos de Panamericana Televisión, Jorge, la gente que trabaja a nivel nacional de Encantos en Perú. Muchas gracias. Y a todos nosotros también, because of waiting a ir así. Salido Superá. Júlio Superá. ¡Chau! Gracias por el agüita de Chalipanco A nuestro amigo Franchito Cayuco Ricaldi Muchas gracias ¡Caguamayo! Muchas gracias Señoras y señores Reciamos Jorge ¡Que Caraguamayo! Para el grupo entero Señoras y señores Este bonito concurso de guayas Este es Caraguamayo ¿Qué les parece?